En este canal ya tenemos un vídeo en el que te enseño cómo germinar sandías desde semillas y bueno desde semillas además compradas en supermercado y te lo voy a dejar en la descripción por si a caso te interesa pero lo que ahora vamos a hacer en este vídeo de hoy es cómo cultivar sandías desde la planta ya tenemos la planta y a partir de ahí vamos a ver cómo se cultivan las sandías porque en el otro vídeo era desde cómo germinar las semillas hasta cómo crecía la planta bueno primero tendremos que elegir el tamaño de la maceta y vamos a necesitar una maceta que sea bastante hermosita si no lo queremos plantar el jardín si queremos hacer en maceta tendrá que ser una maceta de entre 20 y 30 litros o sea algo hermoso porque necesitamos un tamaño bastante grande porque resulta que cuanto más grande sea la maceta pues muchísimo mejor respecto al sustrato que podamos echarle a la planta de semilla mirar ahí para germinar las semillas yo utilizaba el sistema de este de las botellas de agua lo veis y ahí es como puse las semillas y van saliendo y ahora ya están en una en una maceta la maceta esa pues una maceta de esas necesitamos de 20 a 30 litros el sustrato que vamos a elegir hoy es un poco de todo es decir es una mezcla de todo un poquito de tierra de huerto de turba de compost de humus de lombriz etcétera o sea un poco lo que tú tengas por casa yo la verdad es que como os enseñé que ya había puesto una compostera pues tengo compost en general le tenemos que dar un sustrato rico en materia orgánica si tiene un poquito de perlita muchísimo mejor porque esto le va a ayudar con el drenaje recordar que el sustrato es muy pero que muy importante ahora a la hora de cultivar las sandías veis ahí eso es lo que le vamos a poner tiene que tener bastante carga de nutrientes también es importante que tenga una buena aireación y para eso nos ayuda mucho la perlita y que la maceta tenga un buen drenaje o sea agujeros en el fondo ahora tenemos que poner la maceta en un lugar en el que le pueda dar el sol directo al máximo el mayor tiempo posible que podamos mirar qué tamaño de sandía me ha salido ya veis esa es la sandía a ver yo os voy a decir que ya esa otra pequeña también lo mejor será plantar en primavera para que pueda disfrutar la platita de todo el calor del verano ya que cuando llega un poquito de frío pues resulta que este tipo de planta tiende a morirse porque le gusta mucho el sol y respecto al riego pues es muy importante regar todos los días si disponemos de riego automático pues mucho mejor recordar que las sandías prácticamente son todo agua entonces van a necesitar agua todos los días este es el compost que yo hago y con este compost pues me viene fenomenal para para todas las plantas en general bueno pasados unos meses ya comenzará la floración y la verdad es que en maceta no nos va a echar más de una o dos sandías como máximo por planta bueno está hecha dos pero si la ponemos en el huerto pues suele echar incluso hasta tres en el huerto siempre están mejor pero para eso tienes que tener un huerto si solamente dispones de una maceta grande en una terraza o en un jardín o donde no sé dónde tú o en un balcón pues pones eso yo la he estado abonando una vez por semana con abonos de estos caseros ricos en potasio fósforo y nitrógeno pues recuerda que en este canal tenemos muchos abonos de esos que te pueden ayudar mira te los voy a dejar en la pantalla final para que puedas utilizarlos cuando más grande consigamos que sea la sandía más agua tiene y menos dulce es y cuanto más pequeña más concentrada hasta el azúcar y más dulce es la sandía esta planta de sandía no necesita ninguna poda solo abono una vez por semana agua y sol directo como sabemos que la sandía ya está pues bueno solo hay que escuchar atentamente para saber que ya está mirarla ahí ya está cuando suena hueco eso significa que la sandía ya está y si le damos la vuelta tenemos ese trocito como de amarillo en el fondo vamos a darle vuelta sobre su propio tallo y ya la tiramos damos un tirón bueno hemos obtenido esta sandía cultivando semillas de supermercado en una maceta ya ves es así de fácil hacerlo en casa bueno muchas gracias por quedarte hasta el final del vídeo comparte este vídeo con familiares y amigos que sepas tú que les pudiera interesar porque tienen un huerto un jardín o bueno les gusta mucho la sandía por ejemplo podría ser no mirar qué hermosura sandías y bueno os espero en el próximo vídeo por mi parte nada más deciros un saludo y que os animéis a aplatar sandías que es así de fácil ya veis desde unas semillas compradas en el supermercado primero os enseño a germinar en otro vídeo que tengo y aquí ya os enseño a cultivar las veis venga un saludo